...desarrollo de la presente audiencia. Nos ponemos de pie para dar inicio y recibir a nuestro juez, el licenciado Brian Silva. Pueden sentarse. Secretaria, por favor, verifique la comparecencia de las partes. Por parte del demandante, la señorita Jacqueline Soraya Torres, el señor Nelson José Cruz Cruz, José Luis Portillo Pais. Y por parte del demandado, la licenciada Stacy Edith Chicas, Siria Melissa.